bueno chicos pues nos pilláis aquí rodando la serie de capítulos de el embarazo y los animales en este caso os vamos a hablar del embarazo y como estáis viendo las cobayas las cobayas son animales ya super extendidos como mascotas en todas nuestras casas y es muy común que vayan a coincidir una cobaya y una embarazada y aquí estamos nosotros para explicaros los riesgos que en este caso son muy pocos y la prevención que hay que hacer cuando tenemos una cobayita en casa y está embarazada claro porque como en el caso de los conejos las cobayas también aportan un riesgo muy bajo a lo que sería la embarazada y a lo que sería el embarazo y el feto en sí las cobayas a lo par que los conejos o lo mismo que los conejos son animales que nos van a transmitir muy pocas enfermedades eso sí siempre hay que decir que una mujer embarazada es muy susceptible de cualquier tipo de parásito cualquier tipo de enfermedad entonces las recomendaciones generales casi como con cualquier animal no hace falta que os quitéis a los animales los animales viven muy bien con nosotros pero lo que sí que hay que hacer es llevarlas al veterinario hacerlas una pequeña revisión desparasitar las tanto externamente se es que les podemos les ponemos productos para desparasitar externos e internos también que van a disminuir o sea van a hacer cero el riesgo de que uno de estos animales que comparten las casas con nosotros nos transmitan algún tipo de enfermedad entonces pues tenemos una serie de medidas protocolarias que hay que hacer que bueno yo creo que ya las puedes explicar tú a mí porque las has dicho ya en todos los vídeos como en caso de los conejos o de o de los gatos un buen sustrato que no produzca polvo que la mujer embarazada no sea la que limpia lo que sería la jaula de la cobaya o de las cobayas que sea la pareja o a otra persona de casa que no sé que no esté embarazada y cuidar un poco de que la jaula no esté en un sitio muy transitado por por la mujer embarazada si básicamente lo que podríamos resumiendo podríamos decir que realmente sean las otras personas de casa las que se encarguen de la limpieza por así decirlo y que trate una mujer embarazada en la medida de lo posible no entrar en contacto con los excrementos tanto sólidos como líquidos el pis y la caquita de estos animales pequeñitos que tenemos en las casas y